Lázaro, medalla de plan. Lo lograste, muchos dudaban de esto. Es tu primera medalla en el Mundial al aire libre. Cuéntanos de la competencia. Bueno, en esta competencia tenía mucha rivalidad, ya que tenía es jamaicano, zango, pero bueno, esa no era mi preocupación. Mi preocupación era enfocarme bien en la competencia y hacer lo que siempre he hecho, ¿me entiendes? Y los resultados salieron. Ya después, agradecerle al médico mío porque, bueno, como habíamos hecho en la entrevista pasada, ya venía realizando una lesión del centroamericano, pero ya me pude infiltrar hoy y hacer las cosas. Y para River Lío. ¿Diste un primer salto de pago? ¿Eso le hizo un poco reordenarte en la mente el resto de la competencia? No, no, no. De todas formas, yo iba con todo del primero. Porque al final no podía estar reservando porque estaba en desventaja. por el problema del tobillo. Pero yo iba con todo. Fue fado y seguí intentándolo. ¿Qué pasa por la mente cuando pasó lo del quinto salto en que zango se va adelante? ¿Te quedó una oportunidad? Yo también iba a ir para River Lío también. El problema es que, así yo tuviese el problema que tuviese, yo siempre iba a apostar por el oro. ¿Algo más después de esta medalla? No, no, no. Esta medalla quiero dedicarse a mi entrenador, que nosotros sabemos lo que hemos trabajado hasta ahora. A mi médico, como dije anteriormente, y a mi familia.